Dicen que una buena gestión se conoce a través de sus obras y nosotros, yo este día estoy completamente agradecido de estar compartiendo con mis colegas tanto con el de Cucatancingo como el de Apopa porque están haciendo grandes cosas por su municipio y tenemos un apadrinamiento del cual yo me siento agradecido que es el apadrinamiento de Carlos Marroquín que no nos ha dejado solo a ninguno de los tres municipios. Gracias.